Las empresas tenemos la de el 2001 que señala lluvias prenden de nuevo las alarmas en el país. Las lluvias no cesan, los daños de las lluvias en todo el país y parece que no para. Lamentablemente la carencia de planificación de planes concertados, mientras que los gobernantes se siguen dedicando al pan y al circo y creen que gobernar es inaugurar o reinaugurar, porque son reinauguran plazas que en el pasado fueron inauguradas, ponen lucecitas, pinturan, echan una borrita de café y eso es gobernar. Ellos creen que de esa manera gobierna. Deberían dedicarse, por ejemplo, a hacer un plan con respecto a las lluvias, un plan concertado con todos los organismos involucrados para que en el futuro los daños que se están presentando no sean los que actualmente estamos observando. El sur del lago, pérdidas millonarias y muchas partes del país, Táchira, Mérida y algunas otras zonas. Bueno, el diario 2001 dice lluvias prenden de nuevo las alarmas en el país. El Inamet alerta amarilla para los estados Amazonas, Apures, Bolívar y Zulia. Debido al mal tiempo de los últimos días, los aguaceros del fin de semana en la Gran Caracas pusieron a muchos a sudar frío, se caen los ranchos. El pronóstico para esta semana pues es de poco sol. Recomiendan bajarle dos al desenfreno por reapertura. Reapertura. Psicólogos recuerdan que todavía no ha cesado en su totalidad los riesgos por la COVID-19. Incluso aquí en los Estados Unidos se está viendo un caso de hepatitis infantil y también de otra suerte de COVID que viene también de América Latina a través del paso de la migración. El gremio de salud pide denunciar a galenos chimbos. Hay una ola, se han empezado a descubrir una ola de médicos que no son médicos. Usted se puede hacer pasar por abogado o ingeniero, pero el problema es que los errores médicos de estos falsos médicos quedan bajo tierra y es lo grave de esta situación. Seguimos con los titulares de la poca prensa e impresa. Últimas noticias dice secretario general de la OPEP llegó al país, sostiene reuniones de alto nivel con el gobierno de Nicolás Maduro. Inflación sigue anclada a un solo dígito en los últimos ocho meses. Y en eso me desperté, porque esta cifra nada más la saca un banco central de Venezuela que perdió por completo la autonomía y que no responde única y exclusivamente a los intereses del chavismo. El gran pecado del mundo de hoy es la indiferencia, dice el obispo de Petare, Juan Carlos Bravo. Bueno, sí, hay mucha. Tienes razón, tienes razón la indiferencia. Seguimos. El diario Meridiano se lanza hoy un postre acá con un mujerón acá. No sé quién es, dice el diario Meridiano. Anita, una delicia, dice. ¿Y qué revela por qué no está casado con Shakira? Ni sabía yo que no estaba casado con Shakira. Vamos a ver qué otras informaciones aparece en la prensa e impresa. Bueno, ninguna de las otras prensas está al día. El diario El Nacional México interceptó a 55 migrantes venezolanos en un solo día. Yo le quiero advertir a la gente que no es verdad, como algunos han dicho por allí, no es verdad que están dejando pasar a los venezolanos. Y se les ponen a creer a los que viven de este negocio, los coyotes que tienen sus representantes. Y no, mira, que están dejando pasar a todos los venezolanos. Eso no es verdad. Eso es una suerte. Algunos pasan, algunos no pasan. Algunos están detenidos un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Y el paso además es dificultoso. Incluso algunos han perdido la vida en manos de narcotraficantes que se aprovechan de este comercio para llevar sus mercancías y después desaparecen a los que las introducen. Más de 100 detenidos en una operación de Interpol contra la trata de mujeres. Esto, esta información es interesante, ¿no? Porque contra la trata de personas. Esto en Europa se está dando mucho visto, de verdad. Y en España hay muchas mujeres en edad joven que se las están llevando a España, Francia, Rumanía, Vietnam, China o Laos. Y les ofrecen, le dicen, mira, te vamos a poner de esto. Cuando llegan allá son víctimas de estas mafias. Esto sigue pasando y no solamente en películas, por si acaso. Últimas noticias. También Venezuela y Bolivia suscriben declaración de integración conjunta. Se nos esperábamos menos. Monitoreamos. Estados Unidos sancionó a directivos del banco ruso Gazprom Bank y a las TV Channel One y Rosilla. Los sancionó. Venezolana. Esta noticia también fue muy bonita. Esto fue, si no me equivoco, ayer. Ayer o antes de ayer. La venezolana Luis Helena Rodríguez ganó primer lugar en las nacionales de gimnasia de acá de los Estados Unidos. Siempre los venezolanos destacándose. López Obrador, el presidente mexicano, insistirá a Biden para que las dictaduras asistan a las cumbres o a la cumbre de las Américas. Bueno, López Obrador no me ha decepcionado. Él es todo lo que yo dije que iba a ser comunista hasta los tuétamos. Detienen a un hombre en Caracas por violencia contra su expareja. La amenazó de muerte y difundió fotosíntomas. Ha sido muy duro. Tengo que reconocer que ha sido muy dura la postura del señor Tarek. William Saad sobre este tema, que es un tema diario, que es un tema que no tiene ideología, que se ve en todas partes, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en todos lados. De verdad, el maltrato, la violencia familiar y el maltrato, por supuesto, a las mujeres y a los niños. Fundamentalmente, también me dirían algunos hombres, pero vamos a decir que es el caso menos llamativo. Maduro, es innegable el rol de la madre venezolana en nuestra revolución. Sí, como víctima, sí, Maduro, porque hay que ver lo que tiene que parir una madre para rendir el dinero, para atender a una familia y todos los males que aquejan a la familia venezolana con malos empleos, con inseguridad, el agua que no llega, la electricidad tampoco, etcétera. Pero tú dices que tienes un gobierno ecológico, porque ahora tienes que la gente que cocinar con leña, la gente alumbrarse con lámparas, bañarse con una misma agua, aunque usted no lo crea. Les voy a decir una cosa aquí muy dura. Conocí familias en Venezuela y con una misma agua se bañaban, como en la época de los vaqueros, una misma, dos, tres personas. En la época de los vaqueros, primero se bañaba en la bañera el jefe de familia y después los demás con la misma agua. Eso está pasando en Venezuela. Y no estoy diciendo en la época de los vaqueros, no todos los vaqueros. Estoy refiriendo a una situación desértica de esa época de la conquista del oeste. Fallas eléctricas en Venezuela se incrementaron en un 62% en abril. O sea, el señor ministro Reverol quedó mal porque lo que más, el problema más grave que tienen los venezolanos es el problema, por lo menos en el occidente del país, además de la gasolina, la electricidad. Y entonces los alcaldes, los gobernadores, en lugar de ser defensores de la gente, van y siguen en su pan y su circo. El diario El Universal, por su parte, dice la Unión Europea exigirá a países comunitarios compartir el gas si Rusia corta el suministro. El tema del gas en Europa es vital, porque con esos inviernos, ese frío tan intenso, pues ellos requieren el gas. El Papa Francisco pide oraciones por víctimas de la explosión del hotel en Cuba. Por cierto, el Papa dijo que hoy nueve iba a terminar la guerra. Está quedando mal el Papa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana incauta drogas Tancol en Carabobo y Zulia y detiene a colaboradores del narcotráfico. Detienen a uno y cien hacen de la suya. Para el candidato se lanzan de gira en medio de la desafección y desconfianza opositora. Por eso nuestra columna de esta semana fue referida a los presidenciables. Están desatadas las pasiones. El señor Guaidó, tanto que habló, tanta pepera que habló el señor Guaidó, lo que anda buscando es ser candidato en el 2024. Pero ya de ese gobierno lo que queda es el nombre realmente en lo que quiere ser candidato. Y de una u otra manera, aunque lo nieguen, hay un reconocimiento tácito del régimen. Porque ¿cómo vas a participar tú en una elección con un CNE que has criticado? Ese CNE con el que tú quieres participar, Guaidó, en el 2024, es el mismo que eligió a Maduro en el 2018. Entonces, ¿cómo es eso? Es el mismo que eligió la Asamblea Nacional en el 2020. Y entonces, Guaidó, o sea, las contradicciones propias. Y ahí están todos matándose por las candidaturas o por la candidatura presidencial. Los nuevos y los viejos. Orientar planes de vida de bachilleres es una vieja aspiración del gobierno para asignar cupos. En Colombia, 84% de los presos extranjeros son venezolanos y 14% de esa cifra son mujeres. Bueno, señores, el diario La Verdad de Vargas. La Guaira es el estado menos afectado con apagones en el 2022. Escasez de agua y cloacas desbordadas destacan en Catamare. Para que vean ustedes, ¿no? Por cierto, el periódico La Verdad de Vargas dice En Puertas, reactivación de diálogo en México. Y ahí están, pues, matándose por la reactivación de ese diálogo. Playa registraron baja afluencia de temporadistas el Día de las Madres. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue la gente a la playa? Bueno, vaya usted a saber. El diario El Carabobeño habla de un total de 79 nuevos casos de COVID-19 sin fallecidos en 24 horas. Partos en casa, la práctica común y sin planificación en los sectores populares. Esto es grave. Que vuelva a esa práctica en pleno siglo XXI que esto esté pasando es grave. Y mira lo que dice El Carabobeño. Unos 7 millones de venezolanos trabajan por cuenta propia. Esos no son los emprendedores de los programas estos flojos de Nicolás. No, no. Tienen años trabajando por cuenta propia. Aquí hasta el negocio de vender la gasolina por fuera, allí vive prácticamente el desempleo se ha abocado a eso. Vender gasolina, vender agua, etc. Seguimos con las noticias. El periódico de Monagas, del estado Monagas. Venezolanos piden eliminar el carnet fronterizo para ingresar a Colombia. Bueno, vamos a ver qué pasa porque si gana Petro va a regularizar las relaciones con Venezuela. Pero si pierde, creo que la cosa va a seguir igual. Más de 60 desaparecidos en una escuela en Ucrania. Vamos a ver otras noticias acá. El periódico de Monagas dice depresión y ansiedad deja el COVID en el mundo. Alcaldesa Fuentes, potencia alumbrado en Avenida Lirio Ugarte Pelayo. O sea, ¿cómo una alcaldesa o un alcalde va a hacer publicidad? Porque está poniendo luces. Hice su deber. O sea, pan y circo es lo que les digo yo. Entonces ponen, echan una pinturita. El alcalde está restableciendo las plazas y tal. Por Dios, Dios mío, a qué niveles de conformismo hemos llegado y por decirlo menos, por decirlo menos. Entonces, alcalde que nada más se dedican a hacer lo que tienen que hacer y entonces quieren promocionar eso. Porque estábamos recogiendo la basura y porque estamos poniendo un bombillito en una plaza y estamos haciendo el rayado. ¿Qué es eso, chico? Es como si tú te alegraras porque el cajero automático te da dinero. Es una cosa absolutamente ridícula en los niveles de eficiencia de nuestros gobernantes. Y si usted no puede, usted no debió haber sido electo. No, porque entonces no le envía qué recursos carga. Pero ustedes sabían todo en lo que se iban a meter. A la pica dos guardias nacionales bolivarianos por tráfico de material estratégico de PDVSA Punta de Mata. Madres celebraron su día en la mamá de las caminatas, esto es en Maturín. Dos muertos y dos detenidos dejó enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana al sur de Maturín. ¿Qué reveló por qué no se ha casado con Shakira? Léanlo a los faldoleros. El correo del caroní Comunidad Ignaciana Respalda, directora del colegio Loyola, ante imputación por caso de violencia en la institución. Bueno, interesante este caso. Trabajadores de Ferroel piden al ministro Aria voltear mirada a esta empresa paralizada hace cinco años. ¿Qué pasó? ¿Qué Venezuela está mejorando? Exidoritas solicitan reenganche luego de que la empresa los coaccionara a renunciar. Isidor, no está funcionando. En Guayana, opositores mantienen respaldo a Guaidó como figura de transición política. Pero debe ser la gente de Andrés Velázquez, que es una mínima escala. Guaidó en este momento está muy mal en las encuestas. No solamente que tiene muy poco respaldo, que el país ya no lo respalda, pero además el nivel de rechazo de Guaidó es altísimo. Así que esto debe ser un pequeño grupúsculo de la gente de Causa Risa en Guayana. 650 unidades de transporte público en Bolívar se adaptaron al cobro del pasaje digital. Fundarredes, 53% de homicidios en Bolívar fueron en enfrentamientos con cuerpos policiales. Cifra peligrosa y que lamentablemente nadie investiga. Exigen a Fiscalía investigar falsas denuncias contra productores agropecuarios de PR. Bueno, aquí está el hombre que para muchos los jóvenes dicen que es la sensación. Bad Bunny estrenó Un verano sin ti, el disco más feliz de su carrera. El diario La Nación dice inflación dolarizada en el país afecta poder adquisitivo del ciudadano de a pie. Muchos empresarios saben que la mayoría, el 99% de los alimentos son importados, pero ahora con el impuesto a las grandes transacciones financieras, la cosa se está poniendo dura. Quizás por eso usted a veces va a un supermercado y nos ve productos porque se está dificultando. Es una contradicción dio una apertura el régimen y después recogió más del 60 por ciento de emergencias en la frontera. Acuden a Colombia porque Venezuela está peor. Investigan si el asesino de la colegiala en Norte de Santander era venezolano. Si es venezolano va a ser muy malo para nosotros. Va a aumentar la xenofobia y también señala el diario La Nación deja huellas en la práctica médica. La doctora Betty Ruiz Labrador. Por su parte, el diario versión final del Zulia emite en alerta amarilla para Amazonas, Apure, Bolívar y Zulia. Aquí está. Rehabilitan el cementerio Corazón de Jesús en honor al Día de las Madres. O sea, ese es su deber. Rehabilitar, tener los cementerios funcionando. O sea, yo no entiendo cómo se hace propaganda de algo que es tu deber. Aquí dicen también al menos 6 muertos y 180 vehículos atacados deja paro armado en Colombia. Maracaiberos ven significativa movilidad comercial durante este Día de las Madres. Bueno, Smolansky dice sobre la migración de venezolanos. Nadie se escapa de un país que se arregló. Claro, es lo que yo digo. ¿Cómo se siguen yendo tantos venezolanos del país? Promedio de mil diarios o de mil mensuales. Una cifra así, colosal. Y entonces dicen que el país se arregló. Yo no entiendo. El pitazo, el pitazo dice aquí está el caso del estafador de Netflix. El hombre que engañó a gente del espectáculo en cuatro países. Les montaba una parafernalia, les decía, les ofrecía y les quitaba. Lean ese caso que, bueno, tenía que ser el ingenio venezolano para montar esa estafa. Les ofrecía a algunos que iban a estar en una película y todas esas cosas. La rectora de la Universidad Central, Arocha, denunció lentitud, trabajos mal ejecutados y no culminados en la UCB. Pero usted tardó mucho, rectora, en denunciar eso que tenemos tiempo observando en la UCB. En Apure, el 6PC detiene a Madre por supuestamente incitar a la violencia escolar. Cuerpo de conductor tiene tres días atrapado debajo de un camión tras accidente. Terrible, ¿no? Y no lo han sacado. La eficiencia, pues, brilla por su ausencia. Y bueno, hoy les voy a colocar sencillamente un videíto. Miren, esto pasa en Cuba. Esto que pasa en Cuba, cualquier parecido con lo que pasa en Venezuela, es pura coincidencia. Pero en Venezuela, y al igual que en Cuba, esto pasa en Cuba, pero en Venezuela también usted se consigue. Los bodegones, los bodegones, hay, o sea, dentro de tanta crisis hay 500.000 boliburgueses y otras, de otra manera, ricos, que dicen, no, pero Venezuela se arregló. Pero esto, ¿qué pasa en Cuba? Guardando las distancias en otros sectores, incluso pasa en Venezuela. Vean ustedes lo que pasa, pues, en la isla del Mar de la Felicidad. En Cuba, he visto una cola de gente esperando en la acera y dicen que están esperando al camión de la leche. Que este camión suele pasar solo a las nueve de la mañana, pero que esta vez se ha retrasado y está pasando ahora a la una de la madrugada. Vamos a esperar a que pase el camión. Vean ustedes cómo están recibiendo la leche. La echan en un tobo. ¿Ven? No quieren dejar grabar a las españolas. ¿Ven? Se dan cuenta ustedes, ¿no? Bueno, esto pasa en Cuba y también pasa en Venezuela, señores, aunque usted no lo crea, o aunque usted no lo crea. Hay algunos otros videos, mañana será otro día. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, voy con caigaquiencaiga.net, que no lo había puesto. Juan Pablo Juanipa dice que es prematuro hablar de precandidaturas presidenciales, pero anda lanzado. Está de pleito con Caprille. Uno de los dos va a ser el candidato. En estado Miranda, comerciantes de Petare reciben una propuesta de los concejales de un nuevo tiempo. Y Caracas se prepara para el Music Live Fest, que llegará al CCT este 4 de junio. Entonces, creen que porque está pasando eso, ya Venezuela resolvió sus problemas. Los invito a que leen el artículo de mi amigo Herbie Medina, el defecto de una madre. Y también la columna de Oppenheimer de ayer estuvo muy buena con, viene el escándalo del COVID gay. Para que usted sepa, escándalo del COVID gay. ¡Gracias!